Música Nosotros llevamos muchos años trabajando, trabajamos juntos desde el 2002. Nosotros fuimos compañeros de generación con Agustín en la facultad. Y a esta altura ya es orgánico, ya funciona solo. Pero en un principio tuvimos que buscarle formas de trabajo. Nada muy complejo, pero si era como hacer para que dos cabezas generen una sola cosa. Hay un punto en el cual con Carlos coincidimos y por eso hace tanto tiempo que estamos laburando juntos. Y es salir de la zona de confort todo el tiempo. No es que hoy, tal vez después de tantos años, decido salir de la zona de confort. No, para un diseñador salir de la zona de confort, al menos de acuerdo a nuestro criterio, debe hacer algo cotidiano. Y porque no hay ideas o no hay soluciones en la comodidad, no las hay. Entonces siempre es como, bueno, cuanto más desafiante, más nos mueve y más nos obliga a ese proceso racional de que hablábamos, que sea mucho más productivo. Pensamiento como hegemónico del diseñador como muy estrella que dice, ahora saco todo y pongo todos mis muebles. Y eso en la vida de la gente no sucede tan así. O al menos no tan comúnmente como al público al que apuntamos, al menos no nos parece que sea adecuado. Y nos parece que Toki's Tok tiene mucho de eso, de ese pensamiento más ecléctico de mezclar colecciones de un lado con otro. En este caso con una estética muy uruguaya, si es que eso existe, con una tienda que tiene la mayoría de los productos con una impronta brasilera muy potente. La génesis de los productos en el estudio responde a muchos factores, no es algo que esté como determinado, no hay un patrón que se mantenga. En particular esta silla fue desarrollada para un cliente muy particular allá en Uruguay. Y bueno, logramos un producto que pertenece a una línea. Es como la punta de lanza de una línea mucho más numerosa. Sin embargo la silla en general, como ocurre en otras veces, representa o como que une un montón de aspectos del resto de la línea. No hay otro objeto que hable tan bien de la línea como la propia silla. Sí, también la silla es el objeto más complejo y que reúne más dificultades y más desafíos. Resolviendo la silla es como que el resto de los productos casi que salen solos. Las cosas las elegimos, cada uno dentro del acceso económico que tiene, las elige porque le gustan. Uno siempre elige cosas. Y está bueno poder tener cosas que a uno le gustan. Porque al final, al día uno vuelve a la casa. Ahora, si esas cosas a uno no le sirven o son incómodas o dan problemas o si cuando llego a casa tengo problemas con las cosas de casa, eso empieza a molestar el confort, empieza a molestar la calidad de vida. Y un puntito ahí es que nosotros, algo que desde hace un rato, hace un tiempo que nos convencimos es que queremos reivindicar lo lindo. Volver a los objetos que gusten solo, porque es algo que en un momento se dejó de lado, se entró en una locura de la ergonomía y no sé cuánto, y la utilidad, la funcionalidad y es eso, hay cosas que son lindas y está bueno que las cosas sean... Sí, el aspecto semántico, lo que uno considera lindo y otro no, el significado que puede llegar a tener un producto para una persona, es muy importante.